Tal cual, porque ha habido novedades importantes, Sonia. Ustedes recuerdan seguramente la causa Juego Ilegal, clandestino, en la provincia que tuvo un condenado arrepentido, Peiti, y además se llevó puesto a dos fiscales de la ciudad. A uno de ellos, que era el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, que renunció, y fue destituido otro de los fiscales, Gustavo Ponce Azahad. Quien está bajo la lupa de la investigación penal de los fiscales es el senador Armando Traferri, que estamos viendo allí en pantalla. El senador Traferri no pudo ser llevado a audiencia imputativa porque tiene fueros parlamentarios. La constitución de la provincia tiene una particularidad, le da inmunidad de arresto y de proceso a los legisladores, diputados y senadores. Es mucho más beneficiosa, si se nos permite el término, que los fueros que tienen legisladores nacionales, que es solamente de arresto, no de proceso. Bueno, ha habido novedades importantes en las últimas horas de parte de la Procuración ante la Corte a nivel nacional. ¿Recuerdan entonces? Causa de Juego Ilegal. Esta causa que tuvo muchas particularidades, porque había ramificaciones con la banda de los monos, conversaciones que se habían filtrado, y que no se pudo investigar, como veíamos al senador del departamento San Lorenzo, que hoy estuvo en la apertura del año judicial, que hace un ratito lo veíamos a su presidente, Daniel Herbeta, exponiendo ante todo el Poder Judicial, ante la Corte y autoridades políticas. ¿Por qué no se pudo avanzar? Porque los legisladores, como les decía, tienen inmunidad de proceso en el artículo 41 de la Constitución. Los fiscales Eder y Ella Papietra habían impugnado ese artículo, planteando que era inconstitucional, porque no ponían igualdad de ley a los ciudadanos y a los legisladores, y que incluso era mucho más beneficiosa que la propia Constitución Nacional, la Ley de Fuero Federal e incluso tratados internacionales que instan a combatir la corrupción. Bueno, la novedad es que ahora se expidió el Procurador General ante la Corte, Interino, Eduardo Casal, que le da, ha hecho lugar a la queja de los fiscales. Atención, el pronunciamiento del Procurador General no le da la razón a los fiscales. En un dictamen amplio, lo que plantea es que cinco de los seis jueces de la Corte Suprema de Santa Fe dijeron que correspondía sostener el artículo 41, la inmunidad de proceso. Pero cada uno lo hizo con un argumento distinto, con lo cual, entiende Casal, no han logrado conformar una mayoría. Y le da a entender, digamos, a la Corte Nacional que debiera conformar un nuevo tribunal con algunos conjueces para emitir un nuevo pronunciamiento. ¿Quién resuelve esto? La Corte Suprema de Justicia Nacional, los cuatro jueces del máximo tribunal. Un dato, el mandato de Traferri vence el 10 de diciembre próximo. Le quedan nueve meses de mandato, con lo cual, si esto se dilata, se demora, se torna abstracto, pero podría eventualmente sentar un precedente. Lo importante es que, en todo caso, se pueda llevar a imputativa, que lo puedan acusar los fiscales, que el senador Traferri se defienda. Estamos en un Estado de Derecho con todas las garantías del debido proceso, pero que la causa de juego ilegal avance. Mire, hay algo que quedó demostrado en estos días. Causa al varado, causa juego ilegal, todas tienen una pata política. Los jefes policiales que fueron ascendidos fueron porque la política los ascendió. No ascendieron por naturaleza. La política también es cómplice y actúa en connivencia muchas veces con el delito organizado y con la narco-criminalidad. Es hora de que todos estén en los estrados judiciales. Rindan explicaciones y, en caso de ser inocentes, salgan tranquilamente del Palacio de Tribunales.